¿Tienes problemas para compartir tus historias y tus Reels de Instagram a tu página de Facebook? ¿Por qué no te aparece al momento de realizar la vinculación en el centro de cuentas? Pues quédate, que aquí te enseño cuál es la solución. Para resolver este pequeño problema cuando tratamos de postear un Reel o una historia desde nuestro Instagram, porque nos aparece aquí nuestro Facebook principal, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a irnos directamente a nuestro perfil y nos vamos a ir a la partecita de las tres barritas que tenemos en la parte de arriba, ¿no? Y nos vamos a redirigir a una sección que se llama Publicaciones Cruzadas. Aquí veremos que nos va a aparecer nuestra cuenta de Facebook principal, pero nosotros no queremos hacer esto, porque si nos vamos al centro de cuentas, directamente que cuando tratamos de compartir lo que viene siendo nuestro perfil, solo nos aparecerá nuestro perfil de Facebook, y es lo que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a salir de todo esto y nos vamos a la opción que nos tenemos en la parte de abajo. En lugar de hacer una publicación cruzada, aquí le damos clic, nos va a aparecer nuestra página de Facebook. Le damos en guardar cambios y automáticamente verás que va a recargarse y nos va a aparecer nuestra página de Facebook ya vinculada. En donde podemos darle las opciones para que publique nuestras historias y que publique nuestros Reels directamente, pues desde Instagram hacia Facebook sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo ahora ya llego a subir una historia o algo, o validamos desde el centro de cuentas y veremos desde compartir entre perfiles, desde mi Instagram, veremos que el panel de configuración ha cambiado y ahora podemos administrar aquí en qué cuenta queremos cambiar. Y aquí ya nos va a mandar directamente a la página que estábamos anteriormente. Si tienes más páginas de Facebook, aquí te van a aparecer todas las páginas que deberías de seleccionar. En este caso, como yo tengo una, vamos a hacer una prueba. Vamos a subir lo que viene siendo una publicación en mi historia. Y si yo le doy aquí en siguiente, yo le doy aquí en siguiente. Y ya veremos que en compartir en Facebook me va a aparecer directamente mi página. Esto es para publicar directamente un Reel. Directamente se va a publicar aquí en mi cuenta de Instagram. Veremos que aquí ya se publicó lo que viene siendo mi Reel. Y si publicamos ahora lo que viene siendo una historia, directamente aquí vamos a publicar la misma fotografía. Le damos aquí en historia. Esperemos a que se suba nuestra historia para que ustedes vean que esto se va a publicar directamente en mi página de Facebook sin ningún problema. Ya la vinculación está totalmente hecha y no tenemos nada más que realizar. Si nos vamos a lo que viene siendo nuestra página de Facebook, recargamos, veremos que ya nos aparece el Reel que creamos. Dice publicado por Instagram y tenemos lo que viene siendo nuestra historia. O sea que se ha subido de forma correcta sin ningún problema.